¡Buenas horas, barracudas! Estamos, la verdad, encantados de estar aquí. Nos hemos pegado un largo viaje para ofreceros una noche de rock and roll. Nosotros nos gusta hacer un poco de ritual al respecto y esperamos que nos llegaran los espíritus de rock and roll. Esta canción se llama Hey You. Hey You is a vacation single girl. It's been a long time since the last day of the stage. Hey You remember the gig we did on that year too. Hey You is a vacation single girl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!